Un nuevo incendio se registró esta mañana en una colonia de Tonacatepeque, donde dos menores de edad resultaron afectados por el siniestro. Raquel Castaneda nos tiene los detalles. Un voraz incendio consumió todo a su paso en la colonia Simas de San Bartolo II en Tonacatepeque y por poco arrasa con la vida de dos menores de edad. Pero ellos fueron rescatados por sus valientes vecinos, quienes sin importar el riesgo corrieron a ayudarlos. Amigos empezamos a echar agua ahí al lado de la ventana. Un otro compañero se metió, abrió la puerta y empezamos a echar agua a todos. Cuando vinimos a ver ya estaba dando juego todo el cable, todos los aparatos. Yo me entré al fondo del cuarto de los niños a rescatar a los niños. Los niños salieron desmayados prácticamente. Yo dije, los niños se murieron, dije yo, o sea, yo en mis nerviosismos también, pero igual yo dije, si esta es mi vocación, ¿por qué no voy a practicarlo ahora? Entonces, cuando ya sacaron a los niños rápidamente, primeros auxilios, lo único que me quedó fue practicar RCP porque no me quedaba de otra manera. Gracias a Dios los niños, el niño más chiquito no me reaccionaba, pero reaccionó rápido, ya iba consciente. El más grandecito sí iba un poquito más preocupante porque ese niño no reaccionaba. El cuerpo de bomberos maneja una hipótesis del origen del siniestro. Nosotros detectamos una rosquilla de repelente contra mosquitos, el cual estaba pegada a partes de sábanas y de tela que estaba contigo a la cama. Entonces, como hipótesis, tenemos que puede haber sido la brasa que quedó de la UTAN. El incendio consumió todo lo que esta familia humilde tenía y para ellos es difícil resurgir entre las cenizas. Pagales, de veras que ellos siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, que si me les pueden dar una colaboración, una su casita digna quisiera yo para mi hija, porque a mí la verdad que ella es sola, tiene a su muchacho, pero le digo que no trabaja suficiente. Cuando gana, gana cuatro dólares. Para evitar esa tragedia es necesario acatar las siguientes indicaciones. Bueno, por la época también, verdad, conectamos demasiados guías de luces o de los arbolitos, verdad, entonces en una sola conexión y deberíamos de tener por lo menos un control de todo eso. Estar pendientes también de las cocinas, de las válvulas, de las cocinas, de los quemadores, todo eso es muy importante y si salimos de nuestras viviendas, bajar los térmicos, desconectar los cilindros de gas si es posible y así estamos asegurando nuestras viviendas. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.